Hoy hemos venido a donde JJ? A una granja de alpacas, verdad papito? Estamos aquí y aquí tienen las alpacas. Ya, las alpacas. Estamos aquí. Mira, ellas tienen el pollo. Podemos cheque. Podemos checar que más allá aquí tienen guantes y el gorro. Podemos checar si tienen guantes. Mira, ellos tienen guantes. Pero esto es para mí, no? Aquí tenemos que bloquear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papi Jacob Yo creo que le gustó tu haircut ¡Mira! Están viéndote con mucha tensión ellas Y se alinearon ellas Parezás lo viendo ¿Sí? Yo creo que tú eras la atracción, JJ JJ En esta granja hay vendedores también Ahí tienen para los perritos comida y tienen de las otras Tienen varias ¿Ven? Está contento Y las alpacas están viéndolo Se lo están viendo a JJ ¡Mira! ¡Mira! Cows in the pasture Mó, mó, mú Cows in the pasture Mó, mú, mú Skip to my loo, my darling Lú, lú, skip to my loo Lú, lú, skip to my loo Lú, lú, skip to my loo Skip to my loo, skip to my loo My darling Lú, 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 lú overall Lú, lú, skip to my loo Lú, 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 skip to my loo Lú, 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 rom TampúEX para mi loo illegible Lo sent in the transcendental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!